¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos estos dos dispositivos por parte de Amazon. El Echo 2 de cuarta generación y el Echo también de cuarta generación. Que realmente son dispositivos muy similares, pero que tienen características bastante importantes. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Alexa, ya llegué. Qué bueno, te extrañé. Yo también te extrañé Alexa y claro que sí, ya tenemos estos dos dispositivos aquí en la mesa. Como pueden ver, aparentemente son muy similares. Sin embargo, sí que encontramos algunos cambios. Por el Dot tenemos una pantalla en la parte frontal bastante bonita. Donde nos da una apariencia minimalista y nos muestra cuando bajamos y subimos el volumen. Realmente me gustó mucho esta pantalla y por el Echo normal no tenemos ninguna pantalla. Y en la parte de arriba la configuración de los botones son prácticamente iguales. Tenemos el botón para subir y bajar volumen. También tenemos otro botón para cancelar el micrófono y que no nos esté escuchando cuando decimos Alexa. También tenemos por aquí un botón para vincularlo. En dado caso que lo quieras vincular con tu teléfono también lo vas a poder hacer. Y bien, ¿qué más? Tenemos esta tendencia de diseño circular, esférica que de verdad me ha gustado mucho. No sé si recuerdan los anteriores Echos como que transmitían el audio de manera circular en todo el dispositivo. Y ahora lo vamos a hacer de manera frontal. Por lo que el audio también mejoró muchísimo. Y en un momento les voy a dar una demostración rápidamente para que vean cómo ha mejorado. Por la parte de atrás tenemos el conector a la corriente y también una entrada para auxiliar por si los quieres conectar de la manera antigua. Y bien, en este video no nos vamos a enrollar tanto en todas las funciones que seguramente ya conocen. Prácticamente con un dispositivo de Alexa vas a hacer lo que quieras. Realmente Amazon ha intentado sumar más dispositivos a todo este ecosistema inteligente. Y creo que si quieres iniciar en tener tu cuarto o quizá tu casa inteligente, sí o sí con un dispositivo Alexa. Así que pues nada, les voy a hacer también una demostración con este foco de Philips. Que obviamente es por aparte, pero que también es inteligente. Alexa, cambia el color de la luz a rojo. Muy bien. Como pueden ver rápidamente cambia Alexa. Cambia el color de la luz a amarillo. Muy bien. Alexa, cambia la luz a morado. Muy bien. Y listo. Como pueden ver, cambió de manera muy rápida. Y no solamente hay focos, también hay ventiladores. También está el Fire TV Stick Light que te va a permitir convertir tu televisión de manera inteligente. También hay routers. O sea, realmente cada vez suman más dispositivos a todo este ecosistema como ya lo comenté inteligente. Bien, algo que también hay que mencionar es que vas a poder crear skills o rutinas dependiendo de tu día a día. Y para los que no entiendan un poco de esto de las rutinas, vas a poder programar diferentes acciones dependiendo de tus necesidades y tiempos. Eso yo creo que también está bastante bien. Y realmente mi experiencia con este tipo de dispositivos fue bastante buena. Y creo lo mejor de todo es el precio. Y es que realmente hoy en día prácticamente está al acceso de cualquier persona. Tiene un costo del Echo Dot de cuarta generación de $1,200 pesos aproximadamente. O sea, muy, muy barato. Y por el Echo Normal tiene un precio de $2,300 pesos mexicanos. O sea, de verdad es una locura el precio. Alexa, ¿cuántos son $2,300 pesos mexicanos en dólares? $2,300 pesos mexicanos son aproximadamente $116 dólares estadounidenses con 4 centavos. Y bien, ahora les voy a dar una demostración muy rápida de cómo es el audio de cada uno de estos equipos. Así que bien primero que nada vamos a silenciar este equipo. Alexa, reproduce Spotify. Vamos a subir el volumen. Como pueden ver, se escucha bastante aceptable. Creo que es ideal para alguna habitación pequeña, quizá una oficina. Y este es como más para la casa o para donde vaya a haber fiesta. Alexa, silencio. Ahora vamos a escuchar este. Alexa, reproduce Spotify. Reproduciendo música en Spotify. Vamos a subir el volumen. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que... Alexa, silencio. La verdad es que es ideal para fiestas, para ambientar. O sea, de verdad, el sonido y bajos son bastante buenos. Y bien, antes de que se me pase, les voy a platicar de este dispositivo que también me mandó Amazon, que es un Smart Plug. Este pequeño conector te va a permitir controlar cualquier toma de corriente con la voz. Vas a poder programar el encendido y el apagado de un foco, un ventilador, una televisión o cualquier dispositivo que tengas conectado al Smart Plug. La verdad es que es un dispositivo bastante funcional y que sí o sí debemos tener en el hogar de igual forma, ¿no? Así que les voy a dar un breve ejemplo de cómo funciona. Alexa, apaga el enchufe. Muy bien. Y como pueden ver, apagó varias luces que tenemos aquí en el estudio. Yo lo tengo conectado a un no-break. Alexa, enciende el enchufe. Muy bien. Alexa, cambie la luz a morado. Y pues nada, como vieron, este tipo de comandos nos permiten tener nuestra casa de manera inteligente. Y la verdad es que el tener skills personalizadas a tus hábitos, a tus tiempos, es bastante importante. Así que ahorita me voy a poner a programar para ya nada más activar prácticamente un comando y tener ya todas las luces del estudio encendidas. Así que, pues nada, esto ha sido todo por mi parte. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros dispositivos. No olviden activar la campanita. Hasta luego.